Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast. Hoy estamos de nuevo con Luciano Esteves desde México y les habla Pilar Soro desde España. Hoy tenemos el podcast número 5 de esta serie con Luciano y vamos a hablar sobre la recapitulación. Hola, hola Pilar. Muy bien, contento. Listo también para abordar este nuevo tema. Estupendo. ¿Cómo definirías la recapitulación? Muy bien. Perfecto empezar por ahí también. La recapitulación es un ejercicio, lo que se conoce como un pase mágico o un pase energético y que consiste en la revisión consistente, continua de todos los eventos de la vida propia. Esto a fin de crear un espacio en nuestro interior para recibir nueva información y para posibilitar la apertura a nuevas percepciones. Porque lo que los estudiantes afirman es que estamos llenos de nuestras experiencias y que en esas circunstancias, como un recipiente lleno, no es posible recibir, administrar y procesar nueva información. Entonces nuestras vidas se convierten en una repetición de patrones y de hábitos que no cambian, ¿no? Y eso a la vez calcifica, digámoslo así, nuestra percepción y fija nuestro punto de encaje. Entonces la recapitulación es un ejercicio en el cual aprendemos a mover poco a poco el punto de encaje para ir limpiando nuestra atención de esos eventos e ir redefiniendo el significado energético de todos los eventos que hemos atravesado en nuestra vida. Ese es en esencia la práctica, digamos, o el aspecto práctico de la recapitulación. ¿Por qué se dice que la recapitulación es el pase energético más importante? En efecto lo es. Y es porque nuestra tarea o nuestro objetivo como seres humanos, como seres conscientes en esta tierra, es la recopilación de conciencia. Entonces, si bien durante nuestros primeros años en la formación que todos atravesamos en el orden social hacemos acopio de conciencia, lo hacemos de una manera inconsciente porque no estamos ni siquiera bien a bien conscientes de que esa es nuestra tarea, ¿no? Hace falta llegar a un umbral o a un punto en el cual uno primero se hace consciente de ello y después emprende los pasos para seguir acumulando conciencia ahora de manera deliberada. Entonces, la recapitulación marca ese umbral en el cual uno se hace consciente de su tarea, de su propósito en esta tierra y por tanto comienza a actuar al respecto. Eso es el primer punto. El segundo es que la recapitulación tiene efectos en todos los niveles de nuestro ser como ninguna otra práctica que yo conozca, ¿no? ¿En qué nivel podemos considerar que los tiene? De inicio, pues en el nivel práctico, una sola sesión de recapitulación puede bien incrementar nuestra energía de una manera muy dramática, ¿no? Porque crea ese espacio perceptual en el cual limpiamos los conceptos y renovamos nuestra comprensión de un evento a nivel energético, ¿no? A nivel celular. Y entonces, el efecto inmediato es que tenemos un gran bienestar disponible desde la primera sesión de recapitulación. A un nivel más profundo nos permite ampliar nuestra percepción porque crea este espacio al cual me he estado refiriendo. Y a un nivel aún más profundo al manifestarse como el cumplimiento de nuestro propósito en esta tierra que es el de la recopilación de conciencia nos permite ofrecer las experiencias de nuestra vida a la fuerza que en primera instancia nos dio la misma. Y eso lo que permite es que se establezca una negociación en la cual esa fuerza ya no nos demanda o no nos arrebata, digámoslo así, nuestra propia fuerza vital. Porque lo que le interesa a esa fuerza que podemos llamar el mar de la conciencia o el campo de la conciencia no es nuestra energía vital, no es nuestra individualidad, sino simplemente nuestra conciencia, es decir, nuestras experiencias. Es como si le relatáramos esa fuerza primigenia, original, nuestras experiencias y las recibiera y a cambio de ello nos permite sostener nuestra cohesión y nuestra uniformidad como seres individuales. Hasta ese nivel es importante la recapitulación. Por eso es, de hecho, el más fundamental de los pases energéticos. Hay muchas maneras de recapitular. ¿O es la que nos enseñaron en los libros o en los seminarios? Claro, esa es una excelente pregunta. Me alegra que la hagas. No, creo que solo hay una manera, pero con diferentes sabores, digámoslo así, con variantes que cada uno descubre en lo individual. Cada quien tiene su propia forma o su propia dinámica que establece al recapitular de acuerdo a sus propias características. individuales, desde luego, pero sobre la base de una sola forma. Y la forma es, primero, armar la escena, lo que se llama armar la escena, que es recordar en detalle las características de una escena, de la escena que se va a recapitular, y después respirar la escena. O entrar a la escena y respirar la escena, serían los pasos. Respirar la escena quiere decir utilizar a la respiración como intento, porque en esencia la respiración es el flujo de la relación que tenemos con el intento. cuando respiramos, lo que estamos haciendo realmente es permitir el ingreso de intento nuevo y al exhalar lo que estamos haciendo es despojarnos del intento viejo. A eso le llamamos oxígeno y dióxido de carbono, pero eso es al nivel de la descripción física o concreta del mundo. En realidad, lo que estamos haciendo es jugar y estar en este juego, en esta danza con el intento. El intento de la respiración acompañado de un cierto movimiento nos permite inhalar o extraer de esa interacción que tuvimos nuestra energía individual propia y exhalar y por tanto soltar o dejar ir o desechar la energía que otros seres u otras cosas dejaron en nosotros y que realmente no nos pertenece y nos pesa en nuestro camino. Entonces, la recapitulación nos va haciendo más ligeros en el sentido, más conscientes en primer lugar porque recuperamos nuestra energía y más ligeros por otro lado porque nos deshacemos de las cosas que nos pesan y que se interponen en nuestro camino. Entonces, ¿podemos recapitular en cualquier sitio? ¿O hay que tener alguna característica especial? ¿Una caja, una habitación pequeña o se puede hacer de cualquier manera? Hay diferentes formas de hacerlo dentro de la misma estructura básica, según digo, ¿no? Se puede hacer de cualquier manera. Una forma tradicional era hacer una caja en la cual te metías o encontrar una cueva o un lugar apartado que es buena práctica como para familiarizarse con el sentimiento de aislamiento requerido porque es un aislamiento muy fructífero en el sentido de que te pones en contacto con esas partes profundas de tu ser. Pero no es indispensable. En lo individual yo he hecho todas estas prácticas y las he hecho de todas las maneras posibles y la idea es que cada quien encuentre, repito, su propia dinámica, su propia forma de recapitular dentro de la estructura sin romper la estructura básica de la recapitulación misma, ¿no? Entonces, sí, se podría decir que hay muchas maneras dentro de ello se puede aprender a recapitular mientras se está inmerso en ciertas actividades cotidianas. Yo no recomendaría hacerlo en actividades que demanden nuestra atención, ¿no? Muy, que nos demanden estar muy presentes como estar conduciendo o ir en una multitud o no, no, ahí creo que toda nuestra atención debe estar enfocada en eso, ¿no? Pero hay historias y yo mismo lo he hecho de practicantes recapitulando mientras lavan los trastes, por ejemplo, aprovechando cuando enjabonan para inhalar y cuando enjuagan para exhalar, cosas así. Podemos usar y de hecho requerimos usar como guerreros toda nuestra imaginación, ¿no? Para ir aprovechando cada instante de nuestras vidas en el sentido de obtener más conciencia y la recapitulación misma pues es una de las de los vehículos más importantes para ello. Entonces, sí, se puede hacer de diferentes maneras dentro de esa estructura básica. Lo que no hay que romper es dicha estructura porque entonces ya nos salimos del intento de la recapitulación que fue establecido hace miles de años. La recapitulación es muy sencilla porque en el momento en que uno plantea su intento de recapitular y arma la escena y entra en ella y la respira, ya no tiene que hacer nada más. Ya no hay esfuerzo porque el intento fue armado por los evidentes, por los hombres y mujeres de conocimiento que nos precedieron desde hace miles de años y entonces como si ya tuviéramos la mesa puesta y lo único que necesitamos es llegar y comer. No tenemos que volver a poner la mesa y a cocinar los guisos. No, no tenemos que hacer nada de eso, simplemente engancharnos al intento de la recapitulación que ya está preestablecido. Me han comentado algunas personas que les cuesta mucho recapitular. ¿Qué nos dirías? Que a mí también. Sí, nos cuesta mucho porque es el pase más sencillo y estamos acostumbrados a que a las complicaciones. Algo en nosotros, nuestra parte socializada demanda manuales y métodos y técnicas y complicaciones para que esa misma parte de nosotros sienta que está teniendo un progreso en algún sentido. De otra manera sentimos que estamos siendo farsantes, que no estamos avanzando en nada. La propuesta de los videntes es diametralmente opuesta también, ¿no? En ese sentido. Las cosas que realmente nos dan conciencia tienen como característica que estamos enfocados en la sencillez, ¿no? En cualquier práctica que ejecutemos, así parezca muy compleja, enfatizamos la sencillez de nuestros actos. Y la recapitulación es como la encarnación misma de la sencillez, porque simplemente recordar algo, mover nuestra percepción a como estábamos en ese momento con todo nuestro cuerpo y respirar. Es así de simple, ¿no? Pero algo en nosotros se opone y se opone con suma fiereza. Mi conclusión individual es que se opone justamente porque sabe esa parte que no hay nada más liberador que la recapitulación. No hay nada que nos libere más de la tenaza de su dominio sobre nosotros, de esta parte que nos controla que la recapitulación. Entonces, la resistencia es más feroz. No tiene nada que ver con la complejidad de la práctica. Nada que ver. De hecho, es al contrario. La recapitulación es el pase más sencillo que hay y, por tanto, en ese sentido, es al que más se le opone. Por esto, por lo que estoy diciendo. Porque sabe que entre más recapitulemos, más nos vamos a liberar de la necesidad de estar atenazados por el dominio de esa parte socializada. ¿Ves? Me parece que es por ahí. Entonces, ¿qué nos recomiendas que hagamos? La recomendación es recapitular. Llega un momento en el que justamente ya no hay un cómo porque ya estamos frente al platillo, ¿no? Ya estamos frente al a lo que realmente necesitamos y lo único que necesitamos hacer es hacerlo. Entonces, ya no hay una técnica, ya no hay un manual, ya no hay una recomendación más que el acto mismo de hacerlo. Y puede resultar un poco chocante que se diga así, pero es que es la realidad. Llega un momento, esto lo decía el náhuatl Carlos Castaneda, llega un momento en que un guerrero se deja de tonterías y se pone a recapitular nada más, ¿no? Y nos puede llevar toda la vida o quizá nunca llegue bien a bien ese momento, pero no importa, uno se sienta y recapitula o uno va y recapitula así sea un minuto, ¿no? O así sea tres minutos o así sea una respiración si no podemos más, no importa, la cuestión es la consistencia y la determinación, lo que llaman el intento inflexible de ir y hacerlo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es un intento inflexible de ir y recapitular y todas las excusas o todas las quejas que tengamos en nuestro interior, simplemente estar conscientes de que provienen de esa parte que se está defendiendo, que está defendiendo su reinado, ¿no? Que no ha sido disputado durante toda nuestra vida socializada, eso es todo. Entonces, para recapitular, ¿qué hay que hacer? Pues recapitular y es lo que vamos a hacer en este nuevo ciclo, ¿no? Vamos a recapitular y vamos a hablar de ello y porque es la parte fundamental del arte del acecho, de lo que va a tratar el nuevo ciclo. Entonces, sin recapitulación no hay acecho, sin recapitulación no hay libertad. Entonces, para empezar, por mí, yo necesito estar enfatizando eso todo el tiempo, para mí en primer lugar y después compartirlo entre todos, ¿no? Así es. Muy bien, o sea que dices que está relacionado con el acecho, pero a mí me suena también que está relacionado con el sueño, aunque es un tema que no hemos tratado, pero que algunas personas conocen o conocemos, tiene relación con el sueño. Desde luego, porque el ensueño y el acecho son dos caras de la misma moneda, ¿no? Como sucede a menudo en esto. El ensueño es mover el punto de encaje y el acecho es fijar el punto de encaje en la posición en la que se movió. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la recapitulación propiamente dicha, lo que hace es permitirnos mover el punto de encaje a sitios muy cercanos al que habitualmente ocupa, que tienen que ver con nuestra historia personal, ¿no? El sitio donde estaba el punto de encaje cuando transcurrió ese evento. Entonces, ahí estamos ensoñando, aunque sea un poquitito, ¿no? y nos permite fijar al prestar atención al detalle. Cuando prestamos atención al detalle de lo que estaba sucediendo, el detalle visual, auditivo, de sentimientos, lo que se dijo, todo eso, no importa. Al prestar atención, lo que estamos haciendo es fijar el punto de encaje. Entonces, el arte del acecho es el arte también de prestar atención a todos los detalles, a todo lo que nos rodea, de tener atención, y el arte del ensueño es el arte de soltar algo que nos está anclando en una sola posición. Entonces, son dos caras de la misma moneda. Tienes toda la razón. No se puede ensoñar sin recapitular y no se puede acechar sin recapitular. Muy bien. Pues, dinos un poquito, ya que has nombrado el nuevo ciclo de clases, aprovechemos que todavía no no hemos empezado, que el sábado 12 de octubre del 2024 vamos a tener la primera sesión en abierto sobre el arte del acecho. Si quieres explicarnos un poquito de qué va a ir este ciclo. Sí, claro. Vamos a abordar el arte del acecho o el arte del desatino controlado, que es el arte de optimizar nuestros recursos para incrementar la conciencia o la atención en nuestras interacciones cotidianas, particularmente con otras personas. Todos tenemos nuestro día lleno muchas veces de interacciones y por tanto es el campo más fértil donde podemos hacer uso de nuestras capacidades de obtener conciencia. y la recapitulación nos enseña a estar conscientes, a estar atentos, ¿ves? Porque cuando estamos recapitulando estamos poniendo nuestra atención en un evento que ya transcurrió y por tanto tenemos el tiempo y la calma para captar detalles que no captamos durante la interacción misma. Entonces, esa atención que surge es lo que llamamos la atención de recapitulación. Es una nueva forma de prestar atención a las cosas y esa atención de recapitulación nos permite estar más conscientes en eventos presentes, en eventos que estamos atravesando en el presente y eso nos permite al estar atentos a los detalles ser mucho más eficientes en escoger y en decidir qué cosas aceptamos y qué cosas rechazamos para incrementar nuestra conciencia. Entonces, el arte del acecho basado en gran medida en la atención de recapitulación es lo que nos permite incrementar nuestra atención y nuestra conciencia en las interacciones cotidianas, en particular con otras personas. Entonces, nuestra vida cotidiana da un vuelco, da un giro transformándose de una empresa en la que no tenemos idea de qué estamos realmente haciendo y que siempre nos pesa y siempre nos hace sufrir nada más a una aventura en la cual podemos encontrar tesoros de conciencia así sea en las interacciones aparentemente más intrascendentes. Ese es básicamente el arte del acecho a nivel pragmático. Muy bien. Pues lo que dices parece que en esta época que vivimos ahora con tan poca atención o con la atención tan cortita la recapitulación nos puede ir muy bien a todos y a todas, ¿no? Sí. Nos ayuda a tener la atención más fina, más concentrados. No es una terapia, ¿no? No. No, no en modo alguno. No como conocemos las terapias, ¿no? Es algo... Porque una terapia habitual se enfoca en el diálogo interno que repetimos todo el tiempo y que es de hecho lo primero que tenemos que cancelar momentáneamente para poner atención en los eventos mismos y en los detalles de los eventos, ¿no? El diálogo interno que la terapia a veces anima y acelera es en realidad nuestro principal obstáculo habitualmente para poner atención a las cosas que nos rodean y a los procesos también de nuestro interior. Entonces, en ese sentido es casi como que lo opuesto, ¿no? A una terapia como la conocemos. Pero si vamos a hablar de su valor terapéutico, pues es el mayor valor que conozco porque es el... Actúa a nivel de la energía o de nuestra esencia como seres energéticos y por tanto nos permite limpiar y sanar y curar muchas de las cosas que nos obstaculizan el camino, ¿no? ¿Hay que recapitular todos los días? Se recomienda que sí, ¿no? Porque eso nos da una sensación de consistencia que nos lleva a la vez al sentimiento que describieron como intento inflexible. El intento inflexible es una forma de engancharnos con esa fuerza que permea todos los campos energéticos que nos rodean que nos posibilita encarnar sus características de inflexibilidad. Es decir, la vida, la conciencia, todo lo que nos rodea tiene un lado de inflexibilidad. La vida encuentra su camino en cualquier momento y en cualquier sitio y en cualquier resquicio, ¿no? Y se sostiene esa inflexibilidad que está acompañada de una gran flexibilidad también, paradójicamente, es la que el intento nos brinda cuando entramos en ese tipo de relación con el mismo. Entonces, es la forma de posibilitar eso es una práctica consistente de lo que sea. Cualquier cosa repetida, consistente y deliberadamente nos lleva a esa sensación de intento inflexible. No tiene que ser la recapitulación, pero la práctica de la recapitulación constante nos nutre aún más esa sensación de intento inflexible y es como una bola de nieve que actúa en nuestro favor, ¿no? Muy bien. Y para terminar este podcast sobre la recapitulación, ¿qué nos dirías? Que hay, bueno, dos cosas, ¿no? Hay efectos que tiene la recapitulación a un nivel, si lo queremos decir de esa manera, místico, ¿no? Hay efectos que los practicantes buscan recapitular que tienen que ver con historias y con experiencias previas de hombres y mujeres de conocimiento de sus linajes que han recapitulado su vida conscientemente, ¿no? pero esos efectos que se buscan y que tienen que ver ya con asuntos de nuestra vida y nuestra muerte individuales y con la posibilidad de lo que se llama la libertad total se manifiestan en la vida cotidiana de maneras a veces muy sutiles entonces un error frecuente en los practicantes sobre todo en practicantes nuevos pero también en practicantes experimentados es caer presas de la ilusión de que todos nuestros cambios profundos en el ser tienen que manifestarse en la cotidianidad de maneras dramáticas o de lo que nuestro tonal o nuestra parte que lidia con lo conocido entiende como formas dramáticas y vistosas ¿no? de cambio y no es así muchas veces los cambios más profundos se dan en niveles justamente tan profundos que nuestra parte que lidia con lo conocido no alcanza a vislumbrar y se le antojan como cambios muy sutiles me explico cuando en la superficie hay no parece que pasa nada a veces en lo profundo están sucediendo cosas muy muy revolucionarias en términos de nuestra conciencia la recapitulación siempre tiene ese efecto a veces no nos damos cuenta de manera inmediata del efecto que tiene pero está ahí siempre a nivel profundo eso es algo importante que creo que vamos a enfatizar en el ciclo y que es lo que yo recomendaría tener consciente para cualquiera que esté recapitulando eso es lo que yo diría es que ahora que dices esto se me ha ocurrido también es importante también o nos puede ayudar el grupo ¿no? hacerlo en grupo el intento de todos esto nos puede puede que haga que la recapitulación sea un poquito más fácil aunque has dicho que es fácil es verdad que nos cuesta recapitular ¿puede ser una ayuda hacerlo en grupo? sí por supuesto hacer las cosas en grupo nos da un impulso que a veces necesitamos todos o que a veces nos viene muy bien ¿no? un impulso inicial para romper una barrera inicial de lo que sea ¿no? y puede ser a intervalos ¿no? estar practicando en grupo y lo que nos da ese impulso extra a veces ¿no? desde luego uno debe ser capaz de traer eso a su propia soledad y a su propia individualidad pero si está ahí la posibilidad de obtener ese extra pues no veo por qué desaprovecharla al contrario hagámoslo ¿no? empujémonos entre nosotros en la mejor en el mejor sentido de la palabra empujar impulsémonos mejor dicho a tener estas comprensiones que podamos utilizar en nuestra vida individual también sí es lo que vamos a hacer vamos a recapitular en grupo no nos vamos a sentar ahí cinco horas todos vibrando recapitulando no con un minuto tres minutos que se haga eso en grupo puede tener un efecto muy muy profundo en todos nosotros ¿no? lo importante es la atención con lo que hacemos las cosas no tanto el tiempo que se haga ¿no? lo importante es la atención entonces sí lo vamos a hacer y puede ayudar mucho muy bien pues vamos a comprobarlo el próximo sábado para empezar pues muchísimas gracias Luciano gracias a todos por escucharnos y si te parece nos vemos en el próximo podcast claro que sí Pilar gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan también y nos vemos muy pronto hasta pronto chao gracias